Se llama la misma tonta La misma tonta No pude evitar Lo que lloré, te rogué, te imploré Que vuelvas Que vuelvas a mi lado amor Porque sin ti Mi mundo se derrotó Pero quien iba a preguntar Que estarías en mi lugar Explorándome que vuelva a ser La misma tonta que te pudo amar Grabaciones originales Grupo La Farra Esto se titula La misma tonta De la ciudad de Victoria Samaulipas Con favor La misma tonta que te pudo amar La misma tonta que te pudo amar Y la misma tonta que te pudo amar La misma tonta que te pudo amar Ahora te toca así llorar Ahora te toca rogar y llorar Pero aún en tu lugar Existe alguien más Y la misma tonta que te pudo amar 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 Y la misma tonta que te pudo amar